Estamos trabajando simultáneamente en por lo menos tres frentes de trabajo, en un trabajo articulado para poder habilitar y conectar a la SUAI con la provincia de Loro. Así como hicimos una intervención con el señor alcalde de Cuenca, con Cristian en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, hoy estamos interviniendo ahora en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. La idea es poder conectar a la SUAI con el turismo, con el empleo, con el desarrollo, y se han sumado en este esfuerzo los compañeros alcaldes con maquinaria. Aquí hay más o menos 40 máquinas de las diferentes instituciones, prefectura y los tres municipios, para hacerle frente a esta desconexión vial que tenemos en la región, no solo en la provincia de las Faias. En la Cámara de la provincia nos habíamos sentado a hablar entre autoridades y habíamos dicho que es imprescindible, urgente y sobre todo necesaria la coordinación entre nosotros por el tema de la maquinaria para intervenir en tramos que son críticos. Decir que este es un tema que vayamos a resolver ya no es posible, necesitamos la inversión del Estado que no ha habido, que hemos pedido, que hemos exigido y que no ha existido. Sin embargo, esto nos ha hecho que nos articulemos, porque ya ha dicho el señor prefecto, para nosotros la vialidad articula el tema del turismo, la productividad, que hoy se ve afectada por esta situación en la que está. Estamos con maquinaria, estamos con material también en nosotros en Santa Isabel, interviendo en el kilómetro 66, 67 y 68. Y así también en Girón, y sobre todo agradecer esa predisposición del alcalde de Cuenca, el señor prefecto que coordina con nosotros los cantones para poder realmente solventar en algunos tramos, como he dicho, críticos que son urgentes. Yo creo que queremos seguirle demostrando a Cuenca y el Azuay que cuando las autoridades nos unimos, los resultados son mucho mejores. Y hoy se unen los alcaldes de Santa Isabel, alcaldesa y de Girón, con maquinaria y también con el tema de materiales. Así que en la Cuenca, Machala, vamos a estar interviniendo en conjunto con varios alcaldes y la alcaldesa y también la prefectura para sacar adelante nuestra provincia en materia del tema vial. Con el prefecto habíamos tenido ya la oportunidad, con el Ministerio de Transporte, para que nos dejen hacer lo que ellos no habían hecho. Y eso es lo que queremos decirles a todos, que estamos unidos, que aquí hay un tema que Cuenca y el Azuay tienen que dar un norte desde el sur al país y lo que la gente necesita son los resultados. Y aquí estamos precisamente en este lugar, que cuando vamos hacia Yunguilla o de Yunguilla van hacia Cuenca, toda la vida ha tenido problemas. En primer lugar, felicito, señor alcalde de Cuenca, que a pesar de no ser la jurisdicción de ustedes, estamos presentes y atendiendo a todas las necesidades en cuanto a infraestructura vial. Señor alcalde de Cuenca, al momento de decir, estamos haciendo lo que nosotros queremos demostrar a la ciudadanía, que sí podemos atender a las necesidades que tienen en lo que respecta a la vialidad. Y estaremos siempre para apoyar a los proyectos, señor prefecto, de ustedes y de ustedes, señores alcaldes, que unidos tenemos que demostrarle a esta provincia que sí podemos sacarle adelante. Señor prefecto, también esto viene de un sistema, de un problema de unos sistemas de riego, que yo estoy seguro que con usted vamos a poderlos mejorar. Gracias. 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 Gracias.